Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCood para vida de nosotros, es la chef Víctor Morales, chef nutricional de FitCood y como lo prometí la deuda, ya salimos a conocer restaurantes para comer saludables y darle opciones a ustedes que ustedes puedan comer saludables. Eso sí, hemos empezado bien diferente porque hemos empezado con lo que son los FitCood. ¿Por qué los FitCood? Los FitCood lo tenemos en todas las esquinas, en todo pueblo hay un FitCood y es lo más accesible que nosotros tenemos en nuestra carretera. Por ejemplo, salimos de trabajar, tenemos hambre, nos metemos en un FitCood. Tenemos una cita, nos vamos a un FitCood. Tenemos poco dinero, nos vamos a un FitCood. O sea, que esas son de las primeras opciones que nosotros tenemos en la carretera para entonces poder comer. Bien, sí se puede comer saludable en un FitCood. La gente piensa que no se puede, pero miren, sí, sí se puede. Solamente tienes que escoger sabiamente lo que vas a comer en tu comida. Por ejemplo, ya vimos a Burger King, le di las opciones que ustedes tenían para comer en Burger King, pero en este FitCood en específico, es de las mejores opciones que tenemos para poder comer saludable. Hoy nos encontramos en Wendy's. Por eso estoy hablando un poquito bajito, para que entonces no me escuche mucho la gente que va a decir, ya sé, está, ni nada. Pero nada, espero que se escuche bien. Hoy decidimos escoger Wendy's, ¿verdad? Wendy's tiene muchas opciones para tu comer saludable. Me explico. Casi siempre cuando nosotros vamos a un fast food, un hamburger, una papa frita o un refresco. ¿Verdad que sí? Nunca escogemos lo que vamos a comer. Por lo tanto, Wendy's tiene más opciones que los demás restaurantes. ¿Por qué? Porque tienen papa asada y si no me equivoco tienen tres. O sea, la papa asada, este, sin nada. Tienen con jamón y bacon. Tienen con queso, este, queso y jamoncito. Que ese bacon le dije. Y creo que la que tiene chilis y tiene también una de vegetales. No sé si todavía la tienen disponible, ¿verdad? Pero también tiene una con vegetales. Yo la he pedido en una ocasión. Pero no la, no la tengo. Así que esta vez no pregunte. Casi siempre cuando tú vas a un fast food, siempre tienen lo que son los tablas de nutrición. La pdhi no la tienen. Pero justamente al lado de la cama tiene la tabla nutricional completita que usted puede verla. O también puede ir al website en internet. Entonces usted ahí va a buscar webs y va a buscar, te da específicamente todos los menús, todos los combos y todo por separado. Está súper interesante, muy fácil para entender. Te trae el dibujito, te trae todo lo que tiene, todas esas cosas que está muy fácil. Así que esta es una opción que tú tienes para que puedas saber qué vas a comer. Pues mire bien, hice muchos apuntes. Como les dije, Wendy es una buena opción para eso. Hice muchos apuntes para que, pues, darle opciones a ustedes y entiendan mejor, ¿verdad? De esta manera. Pues mire, vamos a elegir un sándwich de pollo. Aquí tienen muchos que son al grill. También tienen como si fuera como empanado. Es una buena opción que usted tiene para eso. Este es el sándwich, pues, que es el tradicional. Tiene menos grasa y menos calorías. Así que ya usted sabe que eso es una opción para no pedir un hamburger. El pollo a la parrilla, que les dije que ellos también tienen un sándwich que es pollo a la parrilla. Este es una buena fuente de proteína. Y de proteína magra, ¿verdad? Entonces en la ensalada, pues, ahí ofrece la verdura y la fibra. O sea que si vamos a pedir un sándwich de pollo, pues, no lo vamos a pedir con papas fritas, lo vamos a pedir con una ensalada. Aquí tienen también una saizala, que por aquí tienen dos saizalas, que las estoy viendo de aquí porque estoy al frente de donde uno ordena. Aquí también tienen bastantes opciones y creo que sí la tienen también de opciones de ensalada. La ensalada de aquí, por ejemplo, la puedes pedir igual como viene. O sea, no le tienes que excluir nada. Te las puedes consumir ahí porque tienen pocas calorías. O que la ensalada usted se la puede comer feliz aquí. Lo que le dije. Aquí tienen muchas opciones. También tienen lo que es el chill. Mire mi gente, si nos vamos a pedir un sándwich, si nos vamos a pedir un hamburger, podemos pedir un chili. Espectacular. Les voy a decir ya mismo cuántas calorías tiene el chili. Lo acompaña con una papa asada. La papa asada que sea solamente o sin nada. O sea, sin queso, sin bacon, sin jamón, solamente una papita asada. Y entonces pedimos entonces lo que es una salsa. Ahí tienes una comida balanceada. Tienes lo que es la proteína, tienes lo que es el carbohidrato y tienes los vegetales. Que es la ensalada. O sea, que tienes ahí, puedes pedir un chili, una papa asada y una ensalada pequeña con botella de agua, por supuesto. ¿Qué hay? Pues eso es excelente para ti. Además de eso también, vimos aquí, que no les había dicho miedo, ¿verdad? Este, si, pues queremos un hamburger, ¿verdad? Este, si tú ganas, tienes ganas de comerte un hamburger, pues lo vas a pedir. ¿Tú sabes qué vas a hacer? Lo vas a pedir, este, sin queso, sin bacon, sin ketchup, sin mayonesa. Esas cuatro cositas. Queso, queso, bacon, ketchup y mayonesa. Cero de esas cositas y le estamos bajando lo que tiene de calorías en el hamburger. Así que ya tienen ahí una buena opción. Tienes dos opciones que pueden pedir aquí. Si tú quieres comer tu hamburger, dice, pues ya saben lo que tienes que hacer. Queso, quitarle esas opciones. Usted se lo dice a la cajera feliz. Mira, no esto, no esto, no esto, no esto. Así como hace, no le chuga, no cebolla, no pepinillo. Pues usted así mismo va a pedir no queso. Solamente les digo que en el queso tenemos 50 calorías. Así que imagínate. O sea, si le quitamos si le doble queso, pues ya son demasiado calorías. Vamos a evitar lo que son las bebidas, ¿verdad? Siempre pedimos agua. No sé si aquí todavía tiene esa opción. No la estoy viendo. Eh... Pedir leche baja en grasa. Creo que no. No sé si los de los nenes chiquitos lo trae todavía. No la estoy viendo. Pero entonces pedimos lo que es agua. Que saben que el agua pues no tiene nada de calorías. Si te quieres beber un receta, pues entonces se lo pedimos de dieta. Que ahí pues entonces le bajamos un poquito lo que son las calorías. Le escribí más o menos aquí, ¿verdad? De las cositas que tú consigues en la tabla de nutrición, ¿verdad? Más o menos en un sandwich, un hamburger que son de pollo, va de 250 calorías a 510 calorías. Tiene un... un... varía, ¿verdad? Dependiendo cuánto quito. Eh... Unas papas, solamente te voy a decir unas papas medianas, tienen 450 calorías. O sea, que unas papas medianas es como si fuera una comida para ti. O sea, demasiada de calorías. En los nuggets podemos comer los 4 nuggets, que son 170 calorías. O entonces ahí lo completas con una papasada, con una ensalada, dependiendo de lo que tú quieras, ¿verdad? Uno es el de 4, recién es 170. El de 6 tiene 250 calorías. Está bien. El chili, como le había dicho, que puedes pedir el chili también. Eh... El esmoil tiene 170 calorías. Y el large, que es el grande, tiene 250 calorías. O sea, que te puedes comer, eh... un... una... un chili grande y entonces lo puedes completar con una... complementar con una ensalada. ¿Verdad? Las papas asadas, una solita 270. Con sour print 310. Y con bacon y queso, 440 calorías. ¿Ves? Que ya estamos ahí variando. Ya sabes qué podemos pedir aquí. Eh... De las ensaladas, la sisa, tiene 240 calorías. Esa es la pequeñita, ¿verdad? Que por eso la estoy dando, eh... para que combinen con eso. Pero hay algo muy interesante, ¿verdad? Miren, el... Junior Sheepalian es pequeño, señorita. Tiene 240 calorías. Eh... Así plain. Así que así lo pueden pedir. Que bella mis sueños. Dios mío. Así plain lo pueden... lo pueden pedir. Bueno, mi gente, ha sido todo. Espero que este video le haya gustado. Le di unas buenas opciones aquí que pueden comerse en este fast food en Wendy's. Eh... Nada. Si le gustó este video, mirá, le da like, le da compartir y se suscribe en vida de nosotros. Así se pone su... en donde está la campanita. Ahí usted le va a suscribirse. Y cada vez que salga uno de nuestros videos, mire, les va a avisar para que estén ahí siempre pendientes. Eh... Que tengan una excelente semana. Ah, y que no se me olvide decirle, si usted sabe de un restaurante en su área que es healthy, que es saludable, que es nuevo, pues mire, usted nos va a enviar un mensajito con el nombre de este restaurante y vamos a tratar de llegar a ese restaurante para enseñarles las cosas que están haciendo y esos menús bien saludables para nosotros tengamos una buena opción para nosotros comer. Así que eso ha sido todo. He tenido que hablar un poquito bajito porque aquí la gente está comiendo, ¿verdad? Y lo me interrumpo con mi voz. Eh... Pero nada, espero que les haya gustado y que tenga una excelente semana. Ya puede ser hashtag, yo como saludable. Los veo la próxima. Así que, ¡chao a todos! Gracias. 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 Gracias.